Soy Típico Oficial O salió de calidad el pollito Ojo, está bailando En la barra más erica y oye matancita En la barra más erica y oye matancita Te roban los puertos a las tinajitas Te roban los puertos a las tinajitas Hay que ir a las tinajitas Te roban los puertos Te roban los puertos Baja la noticia que es aquí donde quiera Baja la noticia que es aquí donde quiera Te roban los puertos a las matanceras Te roban los puertos a las matanceras Hay que ir a las matanceras Te roban los puertos Sube, 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 sube Pariguayo con parón Mujercita Sí, marrón Mujercita Sí, marrón Pariguayo con parón Pariguayo con parón Mujercita Sí, marrón Mujercita, sin marrón ¡Sube, sube, sube, sube! A la barra de María que yo no muevo más A la barra de María que yo no muevo más Sacan a los hombres a Palo y Pedra 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 Acan a la barra de Cesar Acá de la barra de María que yo no me gusta Te conozco a Ángel Mercier Es lo mío Búscachelo abajo, el swing